Hola, ¿qué tal a todos? Soy Rodolfo Calderón Vivar, estoy aquí desde el Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Enseanza Abierta desde la ciudad de Jalapa. Me da mucho gusto participar con ustedes con esta propuesta en este foro que están realizando en todas las zonas regionales, y a través del cual, pues espero presentar esta propuesta sencilla, que está como semilla germinal, no es una propuesta realizada completamente, es únicamente el lanzamiento de una idea para que los que en un momento dado puedan habilitarla, logran dar ese paso de lo que es básico en toda sustentabilidad, el pensar en la utopía posible. En este caso, la utopía posible de generar espacios para que comunidades sin afectar futuros y pasados de otras comunidades puedan incidir en actividades, sobre todo administrativas, que preserven tanto el pasado y el futuro de las generaciones, como el ambiente natural en que se desarrollan los procesos administrativos. La propuesta tiene como nombre la habilitación del trabajo en red como alternativa de fomento de la sustentabilidad en los procesos administrativos de la Universidad Veracruzana. Estas son las ideas principales. Para ello debemos pensar que la sustentabilidad es plantear la utopía del mejoramiento, sin afectar ni medios, ambientes naturales, ni entornos pasados o futuros, de generaciones de seres humanos que se enlazan en un continuo histórico. Pensar en la sustentabilidad en procesos administrativos es hacer posible el mejoramiento de alguna fase de la administración sin afectar el medio ambiente y optimizando los valores de la eficacia y la eficiencia que tienen que ver precisamente con esa idea de sustentabilidad ligada a lo administrativo. Mi propuesta va en torno a la comunicación administrativa sustentada en redes posibles digitales. Esto puede imaginarse como una utopía, pero en cierto modo, hasta cierto punto, un punto alcanzable de una utopía no tan distante. Hoy esto es posible porque la universidad ya tiene redes disponibles pero no suficientemente utilizadas, porque no se ha diseñado un nuevo tipo de tareas que ya no estén limitadas por espacios geográficos ni temporalidades de tipo laboral actuales. El trabajo en red es posible si pensamos en cierto personal disponible, más allá de límites laborales administrativos, pero dispuestos para atender 7x24 a través de la red digital de una manera colaborativa y en ciertas condiciones racionales. Ese es el punto de avance hacia un punto de utopía posible dentro de la sustentabilidad y que debe responder a estas preguntas. Incluso yo les vuelco esta propuesta para que ustedes la respondan y piensen imaginariamente qué es posible hacer con esas preguntas. La pregunta fundamental es cómo el trabajo en red, sin estar en espacios institucionales necesariamente, puede hacer posible que aumente la eficiencia y eficacia de nuestros procesos administrativos y de comunicación en nuestras universidades. Y lo que sigue es el diseño de la estrategia de un plan de comunicación en red digital que permita que cierto personal de la universidad entre en ese tipo de nuevas tareas institucionales. Tenemos que soñar la estrategia y adecuarla a una realidad posible y considerando una primera etapa con sólo un determinado sector del personal de la Universidad Veracruzana. Debemos considerar incluso la posibilidad de trabajo desde casa. Las redes digitales ya están, unas en plataformas cerradas, otras en plataformas restringidas y otras en plataformas abiertas, y están dentro de la universidad y fuera de la universidad. Es más, están desde hace 10 años y las estamos subutilizando. La propuesta incidiría sobre la sustentabilidad de procesos administrativos que impactarían en ahorro en energía eléctrica, ahorro en afectación al medioambiental natural al no concentrarse personas en ciertos sectores de oficinas, ahorro en papelería impresa por reforzamiento de documentación digitalizada, ahorro en respuesta más inmediata a ciertas problemáticas universitarias con respuestas de personal que conocería el problema en un horario de 7 por 24, es decir, de lunes a domingo. Algunas consideraciones sobre procesos internos y externos abiertos, restringidos y cerrados respecto a cierto tipo de comunicación que no puede ser tan abierta al público. Bueno, cada plataforma tiene elementos para ajustar el tipo de privilegios que los usuarios pueden tener en las mismas para los procesos que pueden ser también abiertos, restringidos y cerrados. El tipo de personal que pudiera focalizarse y que pudiera definirse en perfiles de competencias sería, uno, personal con competencias multimodales altas, dos, personal con competencias multimodales medias, tres, personas con competencias multimodales bajas o incluso en las competencias multimodales pero dispuestos a recibir capacitación o apoyo. ¿Apoyo de quién? Apoyo de lo que denominaríamos traductores digitales. Si en un momento dado se abre la universidad para la posibilidad de que haya estudiantes en servicio social, muchos de ellos tienen las competencias digitales necesarias como para servir de traductores digitales en procesos administrativos apoyando al personal administrativo en los procesos que se puedan y que puedan ser estudiantes en servicio social con esa función específica. Voy a recordarles ya para cerrar esta idea germinal de la propuesta. Es necesario empezar con pilotos, con acciones pilotos en sectores administrativos para su evaluación constante. Es solo una idea germinal. Hay que hacerla crecer entre varios con voluntad creativa. Me dio mucho gusto participar en este foro y espero que esta semillita vaya hacia todos ustedes con la posibilidad de que pueda construirse en un futuro de utopía posible. Muchas gracias. Soy Rodolfo Calderón Vivar desde el Centro de Aprendizaje Multimodal del Sistema de Encianza Abierta de la Universidad Veracuzana aquí en Jalapa. Mi correo está disponible para alguna pregunta o duda.